Dios lo pone a uno en el lugar indicado Y a mí me puso en este momento y en este lugar para recordarle Lo que somos Cierre los ojos por un momento Y acuérdese Yo estoy segura de que hay que pasar hasta el último día de mi vida conmigo Yo también No se vaya, por favor Por favor, a casa Que no se quede momentico más conmigo, sí Usted siempre encuentra la forma de volver a herirme Hoy confirmé que no puedo ser amada por nadie Hoy sentí que usted nunca terminó de aceptar a mi familia Si yo pudiera devolver el tiempo, no hay Déjame te lo tomo Por favor, perdón Te lo perdono Perdón Si no me va, Diana Tris Porque me ama Se trata más bien de recordarme Que todavía me odia Que no fue capaz de curar sus heridas Porque el día en el pasado la enamoré Y sigue estar resintiendo A mí ya me importa A mí me importa mucho Y me va a importar toda la vida Hasta el último día Estoy a un millón de años luz de Betty Quiero un consejo Alíjese Resígnese No me voy a ser una mujer Usted es la mujer de mi vida Usted me ha dado familia Me ha dado todo Y no soy nada sin usted Betty Yo lo que quiero es que estemos juntos Que todas las noches tú con los horas hagas juntos Que cada mañana Me despiertes con ese beso que me das Y me voy a ser a mí Si lo único que anhelo es vivir con usted Y si me permite vivir con usted Es estar contigo Ahora Como es siempre Si no cree en mí en este momento Solo se lo creyó en usted Conmigo, así le creo todo Usted sabe que yo siempre la amo No me voy a divorciar Por nada de este mundo Yo me puedo quedar sin la presidencia Si con eso lo recupero a usted Mi amor elige por ti Gracias Y a veces te lo hace Usted todavía está enamorada de él Y yo creo que el tipo también la quiere ¿Me enamoré de usted? Si No me aguanté las ganas de verlo Tomé eso y tú mucho Mi corazón es un traidor Ya un late cuando lo ve Yo estoy todo mi alabo Con todas las fuerzas de mi alma Hace tanto tiempo no voy a hacer risa Firma de una vez por todas Y ya no dilatemos más este asunto Creo que la perdí definitivamente Estos son los papeles del divorcio Felicitaciones, Betty Confía se deshizo de mí Pase lo que pase, la sigo amando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Gracias!